¡Ey! ¡Jejejeje! ¿Qué? ¡Paste a ver! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial! Y vamos a continuar, estamos en febrero, estamos... pues no sé si a uno o dos episodios de acabar la serie Bueno, la temporada primero y ya la serie pues habría que ver Dependiendo de los resultados, si nos quedan 10 partidos, 13, 14, 14, 14, 14 partidos nos quedan Yo creo que da para dos episodios de siete, ¿vale? Porque meternos 14 partidos en un episodio me parece una locura Así que, como vamos a hacer siete partidos, siete partidos realmente podemos ir con calma, ¿vale? Pero aún así no vamos a pararnos ni un segundo Como ya he dicho varias veces, si gano la liga esta temporada, acabo la serie Es decir, este es el episodio 44, ¿puede ser? 43, creo que este es el episodio 43 Pues si ganamos la liga, en el episodio 44 acabamos esta serie A día de hoy la realidad es esa, ¿vale? Algunos me habéis dicho la Champions y tal Yo creo que sinceramente que no haríamos Champions, ¿vale? Sinceramente lo digo Yo creo que no haríamos Champions y ya habría que ver qué hacemos, ¿vale? Pero la idea es esa, tío, la idea es que si ganamos la liga no hay nada más que hacer Es que no hay nada más que hacer, empezamos en la cuarta división Hemos ascendido a primera Y con tres ascensos consecutivos Y ahora que estamos en primera estamos Con la posibilidad de ganar la liga, ¿no? Si no la ganamos evidentemente sí habría una temporada más, ¿vale? Eso es así, eso es fijo Eso es algo que va a estar ahí seguro, ¿vale? Si no ganamos Va a haber quinta temporada Pero bueno, ahora mismo tenemos la posibilidad de ganar Estamos a cuatro puntos de la Juventus ¿Vale? Que ahora mismo es líder Si recorto esa ventaja y gano la liga La serie acabará en el episodio 44 que será el miércoles Y el domingo, pues, no sé qué haríamos, la verdad No nos vamos a engañar Tenemos aquí... El Arsenal está interesado en la cesión de este jugador El Arsenal está interesado en la cesión de Rugani No, creo que no No, no me interesa Vamos a empezar ya, venga, vamos a empezar ya, tío Tenemos aquí partido con el Nápoles Y vamos a ver qué tal, qué nos cuenta el Nápoles Jugamos en casa, si no me equivoco Tenemos ahora esa racha de partidos en casa Que hay que aprovechar para recortar esa distancia A ver, voy a bloquear ofertas por Rugani Porque se están poniendo muy pesados Tenemos ahora esta racha de partidos en casa Uh, ¿qué es eso? Uh, nos han movido Nos han movido ahí un partido No me gusta, eh No, 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 no No me gusta, no me gusta Nos han movido aquí un partido Uff Nos han movido aquí el partido Y no me gusta, eh No me gusta Nos lo han movido seguramente Porque algún equipo jugará Bueno, PSG jugará copa O algún equipo que juegue copa Ha hecho que nos muevan este partido a nosotros Pues va a jugar el equipo suplente Contra el Nápoles Porque veo evidentemente al PSG Como un equipo más fuerte ¿Contra quién juega la Juve? Quiero informarme, vale Ya hay que ir echándole un ojo a la Juve A ver qué puede ir haciendo Juega afuera contra el City Vale, partido Que tiene la Juve para perder puntos No sé si para perder el partido Pero yo creo que para perder puntos, sí Vamos contra el Nápoles en casa Y con el equipo suplente Vale, equipo suplente que es la hostia Y que puede ganar este partido, vale El equipo suplente puede ganar este partido Por mucho que sean suplentes Marca Milic Vale, hay tiempo aún, eh Hay tiempo aún No perdamos la calma Empata en Divi Y hay tiempo aún para ganar, vale Marca Martial de penalti ¿Veis? Somos mejores que el Nápoles Vale, somos mejores que el Nápoles Que son los suplentes Pero es que son unos suplentes de la hostia Vale Estamos en esa situación De que tenemos dos equipazos Dos o uno Ganamos al Nápoles Después de remontar ese gol de Milic Y somos tres puntos He sufrido, eh He sufrido con ese partido He sufrido bastante Pero hemos sacado una victoria Y la Juve La Juve que se pone a dos Ha empatado, ¿no? Ha empatado la Juve con el City Y se pone a dos Se pone a dos, vale Cualquier fallo de la Juve Nos dejaría con igualdad de puntos O incluso por encima si pierde Evidentemente contando que nosotros ganemos Eso creo que es obvio Bueno, vamos a ir al siguiente partido Que es contra el Paris Saint Germain Tenemos por ahí muchos mensajes Pero Es que me importa Me importa Me importa muy poco Me importa muy poco Vamos a ir al siguiente partido Como digo Kepa ha vendido Vale Bueno Pues más presupuesto que tendríamos La próxima temporada Si lo hubiese Y vamos con nuestro once titular Que vuelve Y vuelve para ganar al Paris Saint Germain Vamos Leicester Paris Saint Germain Vamos a ver que tal Dembélé sigue lesionado Algún día se recuperará De momento Julian Brand Es el que está ocupando hoy su puesto Y Julian Brand Que puede liarla en este partido ¿Por qué no? La casé Neymar Lucas Es el tridente ofensivo Kroosberat y Bakayoko Tiene muy buen equipo Sawat, Pelicueta Gómez No sé qué Gómez Gabriel Jesús Marca el primero Y Ballerín en defensa No llene la portería El equipazo que tiene Paris Saint Germain Pero nosotros también Gabriel Jesús Ha marcado el primero No, no, no Azpilicueta No, Azpilicueta No Azpilicueta, tío Azpilicueta En el 78 Marca de empate Marca de empate Azpilicueta Y nos deja un punto de la Juve Nos quedamos a un punto de la Juve Porque la Juve ha perdido Contra Tigres Ahí está Tigres Un aplauso para Tigres De verdad Grandísimos Grandísimos, tío Grandísimos Ganando la Juve Vale Vale, vale, vale Estamos a un punto Pero es que El United también ha ganado Y también se ha puesto por encima Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado La Liga La Liga Tened claro que la vamos a disputar Yo creo hasta la última jornada, ¿eh? Yo creo que la Liga la vamos a disputar Hasta la última jornada El United está también Ahora un punto por encima Y tenemos al Madrid Que está cerca Ha perdido el Madrid, ¿eh? Ha perdido Efectivamente Ha perdido contra United 1-2 Hostia, si el United se podría haber dejado puntos ahí No jodas Bueno, United que se coloca a 4 con un partido más Y estamos obligados a ganar, ¿eh? Para seguir ahí apretando Vale Pues... Pues no hay más Jugamos en casa contra el Oporto Quiero volver a mirar el calendario Para saber si tenemos partidos en casa Y partidos entre semana Que quiero decir No, parece que no Bueno, aquí contra el Liverpool sí que tenemos, ¿eh? Aquí contra el Liverpool sí que tenemos Que ya lo veremos en su momento Y aquí también a finales de abril El Arsenal, tío Uf, uf No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Ya lo veremos Vamos contra el Oporto Equipo titular, evidentemente Siempre que podamos Nuestro once titular Nuestros mejores jugadores Que jueguen Y que ganen Si es posible Leiste el Oporto Vamos En casa Vamos contra el Oporto Marca a Gabriel Jesús Gabriel Jesús está entrando ahora En una dinámica positiva Y eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda bastante La Juve está ganando Hostia 0-2 la Juve al Liverpool Uf Uf, 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 uf Rui Pedro marca al minuto de fallar Lemar un penalti Perfecto Lemar marca, gracias 0-3 la Juve Pero bueno, pero ¿qué le pasa a la Juve, tío? ¿Qué le pasa a la Juve, tío? Menudo escándalo de equipo Vale, vale Victoria Ajustada 2-1 de nuevo Victoria por la mínima Pero victoria Y seguimos a un punto de la Juve A un punto de United Y ahora mismo estamos a 5 Bueno, 5 por encima de Madrid Lo que está claro yo creo Es que vamos a poder Asegurar, digamos La Champions Pero vaya, la Champions Es que me importa muy poco, ¿vale? Es que lo que nos interesa realmente aquí es la Liga Es que lo que nos interesa es la Liga, tío Porque lo más complicado aquí es la Liga, ¿eh? Sin duda Bueno, diría que incluso la Copa Diría que lo más complicado es la Copa Porque si te toca jugar fuera Pues estás fuera Básicamente Pero la Liga La Liga es muy complicada, tío Son 38 jornadas Y hay equipos muy buenos Hay equipos muy buenos Muy, muy buenos Eh... Voy a rechazar las ofertas, ¿vale? A ver si me dejan ya en paz Y seguimos con lo nuestro Un punto Sigue separándonos de Juve Y Manchester United Hay tiempo aún, ¿vale? Quedan aún 11 jornadas Quedan 11 jornadas, ¿vale? Quedan... Quedan partidos, ¿vale? Quedan partidos aún Y... Y todavía, pues Se puede hacer Se puede hacer esto Muy, muy, muy Muy raro Es que se puede hacer muy No muy raro Muy... Muy diferente Puede acabar esto muy diferente, tío Ahora mismo estamos terceros O sea, un punto Pero podemos acabar ganando la Liga de 4 O podemos acabar sextos Porque el sexto está a 6 puntos Es que 6 puntos no es una locura Quedan 11 partidos, ¿no? 6 puntos Es algo que se puede remontar, ¿no? Es que incluso el Atlético de Madrid Como digo, que está ahora mismo sexto Puede ganar la Liga Está todavía en disposición De ganar la Liga Bueno, tenemos partido contra Tigres Y... Y se nos ha acabado la racha en casa, ¿eh? La racha en casa que... Hay que decir que nos ha ido bien, ¿vale? Hemos empatado con el PSG Que quizá ese partido Sí tendríamos que haberlo ganado Pero el resto de partidos en casa Los hemos ganado Y... Y bueno, pues Si hubiésemos ganado ese PSG Ahora mismo seríamos líderes No lo somos Y hay que joderse Y hay que seguir Luchando Por puntos Por victorias Y por el liderato Que de momento está a un punto Tigres de Leicester Fuera Controla un equipo claramente inferior Y marca Paul Pogba Marca Paul Pogba Y se lesiona Vaya Vaya, vaya Gabriel Jesús hace el segundo Vamos, tío, vamos Ya con dos goles ya Lo tiene complicado Tigres, ¿eh? Lo tiene complicado Tigres Y tenemos casi asegurada la victoria Marca de Leal y el tercero Y Bargüen el 1-3 Pero ya es 1-3 Ya es 1-3 Se queda Porto Victoria fuera de casa Bien importantísima, ¿eh? Muy, muy importante Esta victoria fuera de casa Y ahora mismo líderes Ahora mismo somos líderes Tienen que jugar la UE y el United Pero ahora mismo somos líderes Y la UE y el United Tendrían que ganar sus partidos Para quitarme ese liderato Bien Bien, ¿vale? Estamos bien Estamos bien No dependemos de nosotros ¿Vale? Eso está claro No dependemos de nosotros Pero Estamos en una buena situación ¿Vale? No estamos Muy lejos tampoco No vamos al día Me da igual 9 días 9 días Pogba Uf 9 días Pogba Y se recupera Dembélé Dembélé importante, tío Porque Brand Como que no estaba funcionando mucho En la derecha, ¿eh? No estaba funcionando mucho Bueno, Dembélé aún está un poco tocado Y lo de Pogba son 9 días No lo voy a mover de ahí Vamos a avanzar Creo que no va a llegar Vale, creo que no va a llegar Al siguiente partido Pero Solo se va a perder uno En principio O puede que incluso llegue Porque igual no son 7 días Entre un partido y otro No, puede que incluso llegue Puede que incluso Pogba Llegue al partido Tiene toda la pinta De que va a llegar Eh, oferta de Bolivia No importa, poco Poco, poco Eh, aquí tenemos informes Eh, ya, ya los ve Vale, no, no No me apetece perder el tiempo con esto Y si con otras cosas Otras cosas Como este partido contra el Liverpool Que tenemos ahora Vamos a avanzar y a parar Siguen con 27 partidos, ¿eh? He jugado yo Parece que soy yo el único Que ha jugado, ¿no? El Atlético también tiene un partido más No sé, la verdad Oye, a mí no me importa Ir con un partido de más E ir como líder No me importa nada Cero Entrenamiento hecho Y seguimos Seguimos Con 10 partidos, ¿eh? Estamos ya en la recta final Quedan 10 partidos Y lo tenemos ahí, tío Lo tenemos ahí Podemos ganar la liga, ¿vale? Podemos ganar la liga ¿Qué es esto? Deja de pararme ya, tío Sois muy pesados Vale, Liverpool en casa Vale, Liverpool en casa Pogba llega, ¿no? Sí, sí, sí Pogba llega sobrado Y Dembélé Dembélé está tocadillo Pero va a jugar, ¿eh? Va a jugar porque Julian Brandt En la derecha no ha estado, tío Ha estado flojo Ha estado bastante flojo Así que vamos a poner Como digo a A Dembélé Vale, pues yo Creo que no voy a tocar nada más Está ya todo Grimaldo 89 de media Acabo de ver Grimaldo ha tenido siempre esa media O ha subido No lo sé, tío Grimaldo estaba con 89 de media O ha subido No lo sé, no lo sé No lo sé Igual estoy yo aquí Perdiendo la cabeza Puede ser Martial quiere jugar Uf Vas a estar en el banquillo Si te sacan, bien Y si no, pues Pues qué quieres que te diga, crack Jugamos No, mira Pues van a jugar los suplentes Van a jugar los suplentes Tenemos partido contra el Liverpool Y después contra el Madrid En el Bernabéu Pues nada Pues nada Decía aquí la tontería esa Pero al final no Van a jugar los suplentes Aquí tenía puesta a Hazard Como extremo derecho Aunque no es extremo derecho Voy a poner a Hazard, vale Voy a poner a Hazard aquí en el En el banquillo, sí Y Brown vuelve como extremo derecho suplente No sé, a lo mejor ahora con los suplentes Se siente más cómodo y marca goles No lo sé Pero con los titulares está claro Que no ha rendido mucho, eh Bueno, pues vamos al partido contra el Liverpool Con los suplentes Y... Y... A sumar victorias, tío Estamos en casa Y en casa hay que intentar ganar siempre, tío Hay que intentar ganar siempre en casa No fallar en casa Es clave para ganar la liga Y también es clave sumar fuera Y a Nacho hace el primero Vale, pero el primero El primero... El primero viene mejor con un segundo De Julian Brandt en este caso Julian Brandt, pues no sé, tío Se siente más cómodo con los suplentes o algo Y si es que sabía que iba a marcar Sabía que iba a marcar, tío Dos a cero estamos ganando Y dos a cero Dos a uno Gol de Mané en el 88 Pierde el Atlético de Madrid Y no veo nada por ahí de... De la Juve Ni de United Ni de nadie Pues nada Nosotros seguimos a lo nuestro Seguimos ganando Y en algún momento Pues nos alcanzarán o no Vale Situación El United no ha jugado Pero la Juve sí Y no ha ganado No está aquí No está aquí Pero ahora mismo está a cuatro puntos Con un partido menos Pero cuatro puntos, ¿vale? Es decir En igualdad de partidos Si la Juve ganase el partido de menos que tiene Yo estaría un punto por encima Vale La Juve se ha dejado puntos No sé si se ha perdido Se ha empatado No lo sé Pero ahora mismo Respecto a la Juve Estamos por delante Con el United aún no Vale Con el United estamos en la misma situación Porque no ha jugado Básicamente El United está a cinco Y tiene seis puntos por jugar ¿He visto que ha jugado? Creo que sí, ¿eh? Seis semanas, Christensen Una pena Una pena Pero tampoco creo que ofensa jugar mucho más La verdad A no ser que se lesione Bayley o Varane Iba a jugar un partido más Si acaso No iba a jugar No iba a jugar mucho más Bueno De hecho puede que este partido No, yo creo que este partido Incluso lo van a jugar los titulares Porque del sábado al miércoles Igual este contra el Dortmund O el del Dortmund O el del City Van a tener que jugar a los suplentes Yo entiendo que jugarán contra el Dortmund Y después esa recta final De Manchester United Que es uno de los rivales Juve Que es otro de los rivales Y el Tottenham Que es nuestra bestia negra El equipo que nos ha ganado Los dos partidos Que hemos jugado contra ellos Uff, uff, uff Tenemos una recta ahí Final de locura Pero ahora tenemos partido contra el Madrid Contra el Real Madrid Contra el Real Madrid Grandísimo el Madrid Y grandísimo Zizou Muy grande Zizou Ey, United ha jugado y ha perdido Ey, United ha jugado y ha perdido Y ahora mismo soy líder Aunque jueguen el partido de menos que tienen Y lo ganen Tengo que jugar contra el Madrid, ¿vale? Eso no es poca cosa No es poca cosa Y además jugamos en el Santiago Bernabéu Sí, recuérdame Recuérdame todo lo que quieras Que ya lo miraré, tío Ya lo miraré Hostia, que sois muy pesados Que quiero jugar Que quiero dejarme de ojeadores Y de tonterías Que quiero ganarle a Superliga Mundial Vamos con nuestro once titular De gala con Dembélé ya Recuperado O casi recuperado Y contra el Madrid Un Madrid con Cristiano Con Asensio Ceballos Marcos Llorente Carvajal Keylor Navas Asensio Falla un penalti Marca Silva Entiendo que Andres Silva No nos ha empatado Dembélé Que vuelve con gol Vuelve con gol de Dembélé Y con un gol importante Del empate No sé, quiero otro gol Busco un segundo gol Un segundo gol En el Bernabéu Gabriel Jesús Gabriel Jesús Y Gabriel Jesús Que nos da la victoria Uno, dos Ganamos al Madrid En el Bernabéu Vamos Paso importantísimo El que acabamos de dar Paso importantísimo El que acabamos de dar Victoria contra el Madrid En el Bernabéu Y nos quedan ocho finales Nos quedan ocho finales Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí La clave va a ser el final Esos tres últimos partidos Van a ser claves Van a ser claves Aún no hemos llegado a ellos No vamos a llegar hoy a ellos Lo veremos el miércoles Como he dicho antes Y madre mía Madre mía lo que se viene Tío Madre mía lo que se viene Salke Último rival del episodio ¿Vale? Sé que igual no llegamos A 20 minutos hoy No lo sé Vamos a mirar los ojeadores ¿Vale? Así como Con relajación En serio tío Necesito relajarme un poco Tío Y lo digo Lo estoy diciendo Muy en serio Necesito relajarme un poco Porque está siendo un episodio Uff Está siendo un episodio Muy muy bueno Está apareciendo Un muy buen episodio Vale hay que hacer sitio Vamos a hacer sitio ¿Vale? Vamos a tomarnos esto con calma Este 86 lo vamos a sacar Vamos a tomarnos esto Con un poco de calma ¿Vale? De tranquilidad 81 vas fuera Y puedo empezar realmente A subir jugadores al primer equipo 63 A ti te voy a subir con 63 Venga voy a subir 61 62 Creo que tenemos sitio ¿No? No sé cómo vamos a ir Pero voy a subir unos cuantos jugadores Y ya está tío Subo unos cuantos jugadores Si nos llenamos No hay problema Porque realmente no tenemos Ya que hacer muchos fichajes ¿No? Vale hemos sacado aquí A todos los que tenían Un poco más de 60 de media Y vamos a ver Que traemos el ojeador Es el último No sé si es el último informe Voy a confiar en que sí ¿Vale? Si es el último informe No tengo que estar rechazando Sino que se van a rechazar Todos solos Y es lo que estoy buscando Ahora mismo Este Venga vamos a ajustar Ajusta aquí lo que haga falta Y de aquí 94 tío Es que 94 está bien tío El potencial Es el máximo Vaya No No me puedo quejar Vale yo creo que así vamos bien Aquí están todos los que han subido Aquí tenemos otro de actualización Venga vamos a verlo Y creo que no era el último eh Parece que no es el último Pero bueno ya los quitaré yo fuera de cámara Pero bueno vais a ver aquí Pues los que voy fichando Básicamente A ver voy a quitar alguno Que haya fichado Y se haya quedado con bajo potencial No no hay ninguno Este 87 tío Este estaba antes ya Pero lo voy a sacar Y vamos a fichar A este 92 de potencial Y además tiene buena media Vale pues No sé si ha terminado La red de ojeadores Si vale Ha terminado Y aquí tenemos un informe disponible Que no voy a ver Porque tenemos el filial lleno La verdad Vale Pues después de este momento Uff El United y la Juve Se han puesto ya al día Y ahora mismo La Juve está A 3 puntos El United A 2 Y el Madrid A 10 Vale El Madrid ya no es rival 10 puntos Es una distancia Que no es remontable A falta de 8 partidos Ahora mismo Los únicos rivales Que tenemos son La Juventus Y el Manchester United Equipos que nos enfrentamos En la antepenúltima jornada Y en la penúltima jornada Y en la última Nos enfrentaremos Al Tottenham Que está Octavo Pero El Tottenham Que nos ha ganado Todos los partidos Que ha jugado Contra nosotros Vamos contra el Salke Primero el calendario Vemos que no hay nada Podemos jugar Con los titulares Y este va a ser El último partido De este episodio Partido contra el Salke 0-4 Tenemos ventaja De 2 y 3 puntos Y hay que seguir Ganando Para seguir manteniendo Esa ventaja Y para intentar Ampliar incluso Esa ventaja Michel Nuestro jugador Que está cedido En el Salke El portero Está en el banquillo No está siendo titular Con el Salke No me gusta eso Marca Green ¿Quién es Green? ¿Quién es Green? ¿Qué dices? ¿Pero quién es Green? Oye tío No, no, no Cuidado Cuidado el Salke Tío, tío Que se acaba el partido Un aplauso al Salke Un aplauso al Salke Viene de perder 4-0 Con la Juve Y me gana Y me gana en mi campo Con los titulares Y con todo Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Espérate que el Salke No nos haya jodido La liga Con este partido Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like El miércoles El final de temporada Y quién sabe Si de serie Y adiós De verdad Con este cabreo Tío ¿Cómo me gana el Salke, tío? ¿Cómo?